El Día Libre Aquí está ese pato de goma que el señor cangrejo quería que comprara ¡Ya te tengo! Espera que el señor cangrejo descubra que eres un artículo de tocador En Calamardo te estás desquiciando ¡Cálmate! Si me dejo llevar otra vez, terminaré corriendo hasta el crustáceo crujiente Precipitándome por la puerta principal hacia ese dolor de cabeza amarillo que en cuanto me vea dirá... ¡Hola, Calamardo! ¿Has terminado ya los recados? ¡Sé que estás aquí! ¡Ya ha vuelto el crustáceo crujiente! ¡Le cogeré allí! ¡Ya te tengo, Bob Esponja! ¡Eh! ¡Póngase a la boca! ¡Ya me vas a entrar a la luz! ¡Yujú! ¡Adelante, Calamardo! Bien, señor cangrejo, descanse mucho y si algo no va bien, vuelva ¡Gracias, doctor! ¡Bob Esponja, no puedes vencerme! ¡Ahí te cogí! ¡Y no pensabas que sabría que eras una rama en el exterior de mi ventana o la taza de mi cuarto de baño! ¡Y después estuviste en mi bañera! ¡Y tú, y yo, y yo! ¡Y después! ¡Nadas hasta, hasta, hasta el desagüe! ¡Y llegaste antes, antes que yo al restaurante! ¡Gracias, restaurante, crustáceo crujiente! ¡Yo creía que tú estabas...! ¿Significa eso que...? ¡Sí, Bob Esponja! ¡He terminado con esos recados! ¡Supongo que quiero recuperar mi puesto detrás de la caja! ¡De verdad que sí, Bob Esponja! ¡Entonces quizá quieras ponerte esto! ¡Eh, Calamardo! ¡Sabes una cosa! ¡Olvidamos cambiar el cartel de cerrado a abierto! ¡Casi podíamos habernos tomado todo el día libre! ¡Explaceda en la caja!